TENEMOS LOS MISMOS SENTIMIENTOS TENEMOS MÁS FUERZA. Juntos logramos que lo imposible sea. Con tu apoyo, el Plan Marina continúa brindando auxilio en las zonas de desastre. Huracanes, sismos, inundaciones y siempre que se necesite, la Secretaría de Marina estará hombro con hombro contigo. Juntos servimos mejor a México. La Marina cerca de ti. ¡Gracias! ¡Gracias!